qué dicen mis amigos de tutoriales cómo les va alguna vez han cocinado elotes a la vez que estaban haciendo un dulce de calabaza bueno si no lo han hecho vamos a intentarlo y les diremos qué pasa y ya que estamos hablando de formas extrañas de cocinar los elotes también ustedes que cinco minutos en el microondas y sale cocido bueno vamos a probarlo lo sacamos pero que se me hizo porque está esto está harto de caliente y nada más hasta sale de humito bueno mientras se enfría un poquito para abrirlo pero pues ahí se ve que está cocidito bueno mientras vamos a alguna vez han han cocido lotes en agua café no bueno no le hagan a loco entonces yo tampoco pero pero mientras estamos poniendo café mientras se cocen los elotes mientras se coce la calabaza pues entonces hay que aprovechar y aventarle un elote que adentro no ya está mis amigos de tuto adrianes ya saben ideas pues pregúntenme ay 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 no se tire porque se chorrea la estufa y hay que lavarla bueno ya que está hirviendo lo tapamos para que se quede y concentrado en el aroma café y ahorita mientras tanto en el barrio de doña calabaza seguía cociéndose elote y adentro en lo que hubule vamos a probar en un rato más bueno vamos